¡Suscríbete al canal! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! Y ahora sí chicos, empezamos con esta, esta review de este mod que me ha gustado mucho Se preguntarán, Tiago, ¿de qué trata este mod? Pues chicos, este es el, pongámonos al ladito para que sea bien cool Este es el Backpack Mod para Minecraft 1.4.6 Que agregará algo llamado mochilas, maletas, como tú le digas, donde cargar cosas Y pues chicos, vamos a hacer una review muy completa de este mod O una review básica, básica completa, podríamos decirle Ahora sí chicos, pues vamos a empezar Primero que todo, vamos a saber de qué trata este mod Chicos, este mod nos agregará dos tipos de maletas En este momento tengo dos aquí Que lo que harán es aumentar nuestro inventario O sea, para toda la gente que es toda aventurera y exploradora Pues chicos, esto te va a ayudar mucho O quieras cambiar de casa, o no sé, quieras hacer una infinidad de cosas O una estructura muy grande y quieres llevarte todo Pues chicos, esto lo hará por ti Hay tres tipos, vengan, les muestro la tercera, la tercera maleta Esperen, la busco Aquí está, está listo Aquí tenemos los tres tipos de maleta Esta es la Ender Backpack Que tiene la Gabber, la Ender Gabber, la tiene adentro Esta es una, pues una maleta grande Y esta es una maleta pequeña Bueno, y preguntarán, ¿cómo se craftean, Tiago? Son muy difíciles de craftear O sea, es un mod que, digamos, tú lo puedas usar para una aventura Así es chicos, este es un mod de aventura Lo tenemos en el Adventure Pack Mod Es un mod que te va a servir mucho de utilidad Ya que su crafteo es muy real Y no es nada absurdo, digamos, como el del THX Helicopter Que es cubos de madera para craftear un helicóptero Entonces esto es un crafteo bastante real y bastante lógico Entonces pues vamos a ver cómo es el crafteo de esto chicos Vamos a acercarnos un poco a ver cómo es esto Bueno chicos, el crafteo de la maleta pequeña es muy sencillo Solo que tiene una variación en el centro Cuando vemos un bloque vacío, por ejemplo, esto O sea, esto es el crafting, ¿no? Para los que no entiendan Este es el crafting, son los tipos de maleta Y las variaciones en el bloque del centro Este es el bloque del centro Las variaciones que puede tener Si le agregamos un Ender Un cofre Ender o un Ender Chest Dentro aquí Dentro de los Dentro de, pues dentro del crafting Ejemplo Cogemos y introducimos un Ender Chest Un Ender Chest Vamos a tener, bueno, así la maleta básica Y si le colocamos Pues vamos a tener el Ender Backpack O sea que si tenemos un Ender Chest por ahí en nuestra casa Y abrimos el Ender Backpack en cualquier parte Pues vamos a ver lo que tiene el cofre Ender adentro En este momento tiene la verga del Ender No, mentiras Y ahora sí, vamos a continuar Ahora que seguimos Podemos cambiar el tipo de color de la maleta La maleta básica es de ese color Pero si le agregamos cualquier tipo de tinte Por ejemplo, cogemos el color vape el cerdo A ver, cogemos el color vape el cerdo Muy bien Agregamos el color vape el cerdo Pues vamos a poder craftear una maleta con color rosa Solo se le ponemos todos, todos, todos Y, bueno, ahí tenemos ya la maleta Y si le colocamos el tinte rosa Pues va a salir una maleta rosa La maleta hecha con el cuero de Babe el cerdo Ahora, bueno, chicos, preguntan Tiago, ¿cómo hacemos la maleta grande? Si ya sabemos hacer la Ender Backpack Y las, pues, las Backpack de cualquier color Pues sencillo, chicos Tendremos que ir a la zona de horneado Y de diseño de maletas Que es aquí atrás Como ven acá, necesitamos este Este Bone Letter Para poder hacer la otra maleta ¿Por qué, chicos? Hay que hacer este Bone Letter que tengo en la mano Y cocinarlo Vamos a cocinarlo Cuando tú lo cocinas O sea, introducimos los 64 Y que vamos cualquier cosa Usemos maderita, no sé Maderita cualquiera Madera cualquiera Les vamos a mostrar, chicos Estamos tratando de hacer una review muy básica Eh, semiseria y no tan seria Coño, ¿dónde te metiste? Aquí está Muy bien Vamos a prender esa madera Puede haber usado carbón Pero, ah, el diablo Y nos van a salir los siguientes Que se llaman Tannet Van a salir estos Tannet Litter Listo, Tannet Litter Aquí están saliendo Apenas tengamos 64 Apenas tengamos por lo menos Necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Apenas tengamos 8 Iremos a la mesa de crafting Y haremos exactamente lo mismo Con este cuero elaborado Ya tendríamos nuestro Big Backpack Y obviamente tiene el doble de slots O sea, nosotros comúnmente tenemos Este de 3 por 2, 4, 6, 8 por 3, 3 por 9 Tendríamos uno de 2, 4, de 6 por 9, chicos O sea, una cantidad mucho, mucho más grande Les muestro Vámonos a modo normal Ya, miren 2, 4, 6 Ahí tenemos la Big Pack O tendríamos la O la Backpack La sencilla Pero Tiago Imagínate que yo tenga 30 bolsos En mi maleta ¿Y cómo los diferencias? Pues los puedes diferenciar con el color Pero hay otra forma de diferenciarlos, chicos También los podemos diferenciar Cambiándoles el nombre Por ejemplo Este podríamos colocarle La Cerdo Mochila Entonces tú les oprimes Shift Y botón derecho del ratón Y le colocamos La Cerdo Mochila La mochila de todo De esta De este verano Hecha con Baby el Cerdo Listo Y ahí tenemos la Cerdo Mochila Donde guardaremos carne de cerdo Puede ser Y podemos cambiarle el nombre A la Big Pack No, espera Casi la cambia la Cerdo Mochila Big Pack Podemos ponerle Armaduras Armaduras Madera Y así Y cargar todo muy ordenado Y obviamente nos va a ahorrar Mucho espacio Ahora imagínense Si en este tenemos Una infinidad de bloques Imagínense que tuviéramos Seis de estas Tendríamos demasiado espacio En nuestro inventario Yo no sé Steve, cómo no se cansa Coño, no me hagas llevar Tanta cosa Mentiras, no Y ahora sí, chicos Esta sería como la review Básica Básica, avanzada Y esperen que La música de Minecraft No me deja oír Vamos a darle un poco, chicos Y ahora sí nos despediremos Y pasaremos A la instalación De este mod Que la verdad Es muy sencilla, chicos Ahora sí vamos a pasar A la instalación Recuerden que se instala Usando Minecraft Forge Y colocando el mod Dentro de la carpeta Mods Ahora sí, chicos Me despido Espero que les haya gustado Este mod La verdad es muy práctico Y nos vemos en el próximo video Recuerda que si es la primera vez Que nos has visto No olvides suscribirte Y pasarte por los videos anteriores Que sé que encontrarás Algo de utilidad Y si eres de los viejitos Pues chicos Comparte el video Compártelo Mira la maletica Mira la maletica Mira la maletica Y ahora sí, chicos A la instalación Ya no más bobadas A la instalación Listo, chicos Ahora sí vamos a pasar A la instalación De este mod Que como siempre Son muy sencillas, chicos Bueno, el primer paso Como siempre Es que vean en la descripción Lo que les he dejado Dos regalitos muy hermosos Que es la página del mod Del creador del mod El señor Ey, damos Le debemos agradecer Ey, damos por haber quedado Este mod tan genial Y una aplicación Tan práctica como esta Y les dejo también En la descripción Que no debería hacerlo No debería dejarles Porque es que la gente Es muy perezosa Pero también Lo pueden descargar De acá De cualquier parte Es igual de sencillo Que con el link Que le dejo en la descripción A ustedes Muchos me pidieron Ay, por favor Te hago Deja por favor Los links Muchachos Me gasta mucho trabajo Actualizar link por link Entonces pues Esto será uno De los últimos Lo he dicho Desde hace como cuatro videos Pero será uno De los últimos videos Con esto Porque actualizar links Con paquetes Es muy complicado Aún así Lo hago Porque me encanta Traerles a ustedes Información nueva Y esto Y pues obviamente Me encanta hacer esto Para que ustedes aprendan Y tratar de facilitarles Hasta la copia Y ya está la copia De seguridad Y lo que haremos Será comenzar Con la instalación Como siempre Iniciaremos nuestro Minecraft Y le vamos a dar Force Update Recuerden que este paso Es opcional Si sabes Si eres experto Instalando mods Y ya tienes instalado El Minecraft Forge Lo único que tendrás que hacer Es introducir el mod Dentro de mods Muy bien Vamos a ir a Options Force Update Esta parte es opcional Ya lo dije Done Y lo que haremos aquí Login Lo que haremos aquí Con este Force Update Será eliminar la carpeta Bean Y volverla a descargar Chicos La carpeta Bean Es la encargada De todos los archivos De sistema Del Minecraft Los volveremos a eliminar Y descargar Ya que esa es una carpeta Que se usa mucho Para instalar aplicaciones Como Too Many Items Y Minecraft Forge Mientras que se instala Vamos a ir otra vez A nuestra carpeta Minecraft Por aquí yo la tengo Nuestra carpeta .minecraft Vamos aquí la tengo A nuestra carpeta .minecraft Vamos a eliminar La carpeta CoreMods Y mods Para que no haya Ninguna complicación Muy bien Y ya que la tenemos eliminada Ahora si continuamos Y ya volvemos Apenas termine esto de instalar Ya volvemos chicos Listo chicos Ya tenemos nuestro Minecraft Limpio de todo mod Ahora saldremos del juego Salir del juego Y ahora si vamos a comenzar Con la instalación Como siempre Instalando el Minecraft Forge Vamos a cerrar todo esto Vamos a abrir aquí El Minecraft Forge Vamos a instalar El Minecraft Forge Muy bien Lo abrimos Lo tiramos a la derecha Volvemos a nuestra carpeta .minecraft Aquí yo la tengo ya abierta Vamos a la carpeta Bean Aquí Ay Config no Coño Bean Muy bien Vamos a abrir Minecraft.jar Abrir con WinRar Recuerden que si no tienen WinRar Lo pueden descargar De Google Es una aplicación Creo que Muy sencilla de descargar Eliminamos la carpeta Metainf No se nos puede olvidar Nunca chicos Eliminamos la carpeta Metainf La del Minecraft.jar Listo No la del Minecraft Forge No, no, no Listo Ya que tenemos eliminada Seleccionamos todos los archivos Que están dentro de Minecraft Forge Universal Con Control A Así nos Con Control A Así nos ahorramos Estar moviendo el mouse Control C Para copiar Y Control V Para pegar dentro de Minecraft.jar Es muy sencillo chicos Como pueden ver Es muy, muy fácil Le damos a aceptar Y listo Ya copiamos todos los archivos Que habían acá Dentro de Minecraft.jar Ahora solo nos queda iniciar El Minecraft Forge Para que creen los archivos necesarios Y que creen las carpetas Que necesitamos Para poder Seguir con la instalación del mod Aquí lo que haremos Será probar el Minecraft Forge Para ver si quedó bien instalado Iniciando nuevamente Nuestro Minecraft Pero no dándole Force Update Ahí podemos ver Como estaba cargando Los archivos del Minecraft Forge Ahora lo que haremos Será esperar un poco Esperar un poco Vamos a esperar A ver si se ha funcionado Tiene que tener cargadas Las aplicaciones del Minecraft Forge Debe decir Aquí tres mods cargados Como pueden ver Ahí están cargadas Las tres aplicaciones del Minecraft Forge Eso quiere decir Que hemos instalado muy bien El Minecraft Forge Ahora vamos a instalar el mod Que es la parte más sencilla Vamos a la carpeta Que les deje en la descripción O la que descargaron Como ustedes lo hayan descargado Seleccionamos el Backpack Dirán ¿Por qué dice Tiago 1.4.6? Pues ahora dice 1.4.7 Recuerden que los mods de 1.4.7 Son compatibles con la 1.4.6 Más no las aplicaciones Como el Forge Ok Seleccionamos el mod Volvemos a nuestra carpeta .minecraft Que yo ya le he dejado aquí en favorito Si ven Vamos a la carpeta Mod Que se acabó de crear Por el Minecraft Forge Y copiamos el mod Y listo chicos Eso sería todo Cerramos Abrimos nuestro Minecraft Recuerden en la carpeta Mod Se introduye el mod Abrimos nuestro Minecraft Común y corriente Ábrete Minecraft Muy bien Login Login Ah le di Oh my god Muy bien Login 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 Vamos a esperar a que cargue Vamos a ver si si ha funcionado Si Tiago siempre haces las instalaciones en vivo Vamos a ver si si ha funcionado Vamos a ver ¿Será que sí? ¿Será que no? Está todo negro y oscuro ¡Ay! Pues si señores chicos Ha funcionado Como siempre Otra instalación más Que ha funcionado Pues chicos De verdad Que alegría Y espero que se diviertan Con este mod Como yo me divertí Ahora solo queda ver en mods Y aquí podemos ver que está el backpack instalado Ahora si chicos Me despido Un abrazo para todos ustedes Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!